pero como es posible que tenga que defiendan a pique una vez hice una cómica cuando el ex marido mío me montó los cachos con otra actriz que tú tienes que montar los cachos chamo porque tú déjame estar comportando y tú me llegas a montar los cachos luís fernández óyelo bien por eso que yo estoy en favor del divorcio un cretino como es tú si yo te cuento a ti que yo te monté los cachos a ver que estás me ando fuera el perón no bailaste tú pegado con salmás hay en una fiesta luís mosca que tú me montas los cachos tú vas tú no vas a casar iban a vender la boda en 20 millones no le gusta que yo hable de mi ex celebridades sin filtro todo sobre tus celebridades favoritas mi milazo visiblemente molesta expresó a través de su plataforma de instagram su reconcomio con lo que ha pasado con shakira la primera actriz venezolana se sintió identificada con shakira y dijo no entender cómo hay quienes apoyan a piqué asimismo recordó la experiencia similar que vivió cuando estuvo casada con el padre de su hija la también actriz cindy lasso y relató en un texto como salió de esa relación en la que éste le fue infiel en varias ocasiones igualmente advirtió a su actual esposo luis fernández mientras estaban en vivo lo que le haría si éste le monta los cachos esto escribió la actriz sigo reconcomiada con lo de shakira es que se me ha revuelto todo lo que me ha pasado cuando me quería divorciar del papá de mi cindy porque me había montado los cachos con cuánta mujer insegura existía porque sólo una mujer con baja autoestima puede salir con un hombre casado y lo digo por experiencia súper propia todo pero todo el mundo me decía que cómo le iba a hacer yo eso a mi hija que me hiciera la loca que mi hija no me lo iba a perdonar nunca que tenía todo lo que una mujer podía desear que lo perdonara que los hombres poco a poco se van enderezando dios creo que esta era una de las peores frases que hiciera mi vida como una señora digna es decir montándole los cachos yo también pero discretamente no te da vergüenza vas a ser la única divorciada de toda la familia creo que aún sigo siendo la única jejeje que cantidad de frases estupidas me vienen a la cabeza además del pánico que da quedarse sola como si la vida terminara allí mismo pero siempre en mi vida parece un ángel o una hada o un psiquiatra maravilloso de niños donde fui porque lo único que me importaba era no hacer sufrir a mi cindy y saben que me dijo exactamente lo que digo en el vídeo lo único que hace sufrir a un niño es ver a sus padres infelices ese mismo día dejé mi fabulosa casa bellísima y grandísima y mi jardín bellísimo como el de arroba diana d'agostino mi colección de zapatos mod frisson que mariela romero me decía por lo menos llévate los zapatos pero no agarré mi neceser rojo y a mi cindy y corrí y me fui no me importó que dejaba atrás me fui donde mi amiga amada lucha y mary y allí me quedé unos días para agarrar fuerzas una de las cosas que cindy siempre dice mi mamá es feliz y eso es una bendición para un hijo solo si te mande querida vuelta me quedo tranquilo en un solo sitio luís y el vodka es como un jardín sin flor eso es increíble eso es verdad es cómico que la gente mimi te amamos cuando estás con luís pero luís conchale oiga bueno nada todo el mundo se pregunta que cuando vamos a opinar sobre Shakira y sobre el marido el ex marido todo el mundo se pregunta por nuestras opiniones tú no tienes un caramelito hay otro caramelito que no sea yo ay lo de Shakira oye por dios primero que porque el mundo está parado por una canción de una tipa que escribe canciones que tiene todo el derecho porque es escritora porque es cantante de hablar de su despecho con nombre con apellido como que esa es su manera de ella de contar su dolor a través de sus canciones de su escritura si yo fuera escritora yo tú crees que cuando este tipo me echó esa broma yo quería yo yo una vez hice una cómica cuando el ex marido mío me montó los cachos con otra actriz y yo me presenté y los encontré tú crees que si yo hubiera escrito no me hubiera gustado sacar una canción un escrito una poesía y hablar de la perra y de perro y del gato porque la gente habla de que Shakira con la canción le hace daño a los hijos a los hijos le hace daño la relación que tenía a ver pero déjame contexto mi vida porque yo a mí me rapa en cultura pop déjame hacer algo importante los hijos lo único que le importa es ver a los padres felices no les importa más nada si tú eres una perra si tú eres un gato si tú eres un avión sino ver la relación de sus padres felices eso es muy importante por eso que yo estoy en favor del divorcio tú no tienes por qué demostrarle a los hijos que la felicidad no existe que uno tiene que calarse un un cretino como ese de piquer que le salpique todo de piquer y que no tiene por qué por qué calarse uno un tipo así es increíble como son a veces las mujeres y eso que yo soy feminista y para mí las mujeres no tienen defecto pero como es posible que tenga que defiendan a piquer pero que los que están que el tipo que le monta los que no me entero de nada un tipo que le monta los cachos entonces encima está hoy con un grupete de amigos ahí todo panfilote a echarle paz a Shakira que más paja les vas a echar mi única pregunta es una carta de amor de dolor de soledad y tuviera burlarte de la canción o sea qué quieres tú que haga o sea mira si tú me llegas a montar los que te parece si tú me llegas a montar los cachos luis fernández oye lo bien si tú me llegas a montar los cachos luis fernández pues voy a sacar con quién me lo va a montar voy a sacar todo voy a hacer uno una canción voy a hacer una novela con nombre apellido lugares fechas y todo sabe es increíble que opinas tú de pique que pique que le salpique todo chama como es posible que un tipo que le monta que estamos hablando de la opinión porque tú tienes que montar los cachos chamo porque tú no te vas y ya porque tú tienes que no opinas tú de este tipo de este pobre qué opinas tú si yo te cuento a ti que yo te monté los cachos no pero déjame déjame hacer mi punto qué opinas tú de pique que yo no sé ni qué pique jugador de fútbol qué opino yo de él no lo conozco lo vengo a conocer ahorita por yo lamentablemente no sé nada de fútbol entonces el único punto es que si tú vas a sangrar por la herida y vas a echarle paz al tipo con el que estuviste casado durante 10 años y es el padre de tus hijos estás echándote paz a ti misma y a tu poder de elección y a tu mal a tu mal juicio respecto a mi amor tú has vivido 10 años con él pero ahora no puedes decir que el tipo es una ñoña así pero momento entonces ha estado 10 años casado con una ñoña no momentico no es eso no 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 está 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 como decimos de maracaibo verga está meando fuera el perón verga está meando fuera el fíjate tú lo hice yo me puedo casar con un tipo y tener 20 años casada con el tipo y si el tipo de repente después de 20 años se convierte en una ñoña o se convierte se convierte en un tipo desagradable se dedica al alcohol se dedica a esto entonces yo no puedo hablar mal del tipo porque tuve 10 años casada con él la gente se va transformando hay gente que se transforma en bien hay gente que se transforma en mal no mimi pero yo no tengo idea de la coyuntura de la de chaquira con piqué que además además tanto piqué como chaquira están mejor que el 90 por ciento del resto de nosotros pues ellos están tranquilazos con sus millones y sus vidas privilegiadas el punto es que hacemos nosotros opinando sobre chaquira y pique ok eso es la gran pregunta eso opinar es lo peor pero yo no aguanto las ganas de opinar también porque yo estoy viendo que todo el mundo está opinando sobre Shakira yo a Shakira la quiero como si fuera hija pero vamos a empezar opinando sobre nuestras relaciones y sobre nosotros mismos para empezar por ahí que importa a Shakira se importa mucho importa muchísimo Shakira se acaba de forrar ahorita se acaba de volver más mega millonetica de lo que estaba por lo que estamos opinando sobre ella ahorita yo ni he escuchado la canción se está volviendo millonetica porque habla con honestidad y habla de lo que le está pasando cuando tú ves una alguien que te está hablando con el dolor que esa niña siente porque por más que ella diga estoy aquí estoy allá pero le da mucho dolor una tipa entró en su casa la clara esta la clara boya como se llama esta clara clara algo se metió en su casa y salió con su marido porque los dos tienen la culpa la que sale con el marido Shakira también y el tipo pero yo yo oye Shakira o Shakira yo soy mi merazo mi amor no sé si tú me conoces creo que una vez en Colombia nos vimos pero dime una cosa sí sí ah bueno yo la vi porque era pero Luis por favor que te crees tú yo estaba haciendo una película con cómo se llama con Sergio Cabrera y estaba este niño Carlos Carlos vive y estaba ella lo que pasa es que yo no te voy a decir que se acuerda de mí no bailaste tú pegado con Salma ahí en una fiesta yo no verdad y a lo mejor Salma se acuerda de ti dice papito este pero bueno o sea yo lo que estoy diciendo no sé si soy tan memorable la verdad se me olvidó lo que iba a decir de Shakira se me olvidó decir yo a Shakira le tengo una admiración muy grande porque es una persona honesta que está hablando de sus cosas y escribe y hace canciones tú no oye canciones de manzaneros todos hablan de todo todo el mundo escribe sobre el despecho ella está escribiendo sobre el despecho tú crees que no tú crees que yo no yo no mira Shakira lo que te iba a decir es un consejo Shakira soy mi merazo ya estamos dando consejo ok ok llegó el momento del consejo pero mira Shakira te va a dar un consejo Shakira te va a dar un consejo yo le voy a pedir luego un consejo a Shakira cuando se te pase la cuando se te pase esta rabia que tienes Shakira que te la comprendo porque yo viví lo mismo a mí me montaron los cachos con una actriz y yo sufrí muchísimo y lloré y daba la cómica ¿cuánto produjiste tú con ese despecho? un carajo pero espérate tú sabes que dentro un tiempo Shakira está produciendo mimi esa es la gran lección Shakira ponganle al despecho a producir Shakira te voy a dar un consejo mi amor dentro de dentro de unos dos años vas a agarrar a esa muchacha la claraboya esta y la vas a besar la vas a adorar que te hizo el favor de sacarte este disfraz de encima mi amor he dicho mi opinión tan importante y no le echen más paz al pobre piqué que te van a coger miedo el próximo de Shakira ay Luis ay 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 Luis mosca cuando tú me montes los cachos tú no me conoces tú crees que yo soy esta que hace yoga y la buenísima no 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 mira te vas a lanzar un piqué te vas a lanzar un piqué vamos a clarificar los puntos a mí que me gusta hacer una cosa esto tiene que servir para algo es decir como decía carly fisher agarra tu corazón roto y ponlo y conviértelo en arte Shakira está diciendo agarra tu corazón roto y ponlo a producir billete parejo es decir hagan algo productivo con el despecho eso puede ser qué importa qué importa si está hablando mal o bien igual igual es van a salirle eso está el planeta entero porque no tenemos vida propia o que no queremos ver nuestras propias vidas opinando sobre la vida de gente que nos gustaría ser y cuyo cuya plata nos encantaría tener y cuya fama nos encantaría tener la verdad entonces de eso se trata todo yo yo como no me he enterado todavía de qué fue lo que pasó ni me voy a enterar y ni te enteras que mañana es mi universo tú no te enteras de nada de las cosas importantes oye nimi pero es que me lo pones cuesta arriba las dos cosas más relevantes del planeta en este momento que Shakira escribió una canción de despecho y que mañana es mi universo mañana es mi universo y voy por mi Venezuela vámonos mi Venezuela vámonos ok me raparon en los dos exámenes mira Shakira que pobre la pobre Shakira no tiene con qué pagarla uy pero la carraste con los reales de Shakira oye si yo los quiero ¿quién te mandó a empatarte con una pobre? oye no pero tú te imaginas a Shakira hay que cumplirle a Shakira hay que cumplirle porque si mira lo que es Shakira y Jennifer López y Angelina Jolie las tres me encantan pero oye hay que cumplirles o te van a pasar la factura del año mira ver si esa deuda que le debo al piquet ese piquet sí que me tiene molesta de verdad el que me tiene molesta porque me hizo recordar esta historia de Shakira me hizo recordar a mí todo lo que yo sufrí a ti lo que te arrecha es que tú no tuviste la visión de Shakira para sacarle el billete a tus rupturas pero que sacarle si el ex marido mío se iba a casar iba a vender la boda en 20 millones de bolívares yo le pedí 10 padres el divorcio ni siquiera me dieron los 10 millones de bolívares ¿tú crees que fue justo? ya no estoy diciendo nada yo estaba en kinder en ese momento bueno si a Luis no le gusta que yo hable de mis ex yo voy a sacar yo estoy como un personaje que yo amo de Neil Simon que dice voy a sacar un libro con nombres, apellidos, fechas, lugares y que más voy a escribir un libro voy a escribir un libro por Shakira que ridiculez el piquere este hoy con los amigos hablando de su esposa encima de la que le montó los cachos y burlándose de la canción que estemos nosotros opinando sobre esa circunstancia tan además vulgar me refiero vulgar porque es la de todo el mundo eso sí es ridículo eso le pasa a todo el mundo entonces vamos a estar nosotros opinando mira es ridículo estar opinando eso sí es verdad que es ridículo get a fucking life es lo que yo siempre digo vamos a opinar sobre la vida la propia y Vargas Llosa que estaba escribiendo sobre la historia de Isabel y él y es Vargas Llosa estaba también escribiendo unas cosas hablando de lo que le estaba pasando con Isabel el 90% de la gente ya no se acuerda estoy enterada de todos los chismes estoy enterada de todos los chismes bueno un beso recuerda suscribirte y activar las notificaciones